Bueno, aquí solo, ¿verdad?, lamentando la muerte de los cuatro jóvenes egresados de la Escuela Manuel Bonilla, la mayoría, ¿verdad?, y pues solo pidiendo la cobertura de Dios, pidiéndole a las autoridades que, pues que nuestro centro educativo está próximo, nuestros niños están atemorizados, es una masacre. Sí, porque ocurrió a escasos metros de la escuela. A escasos metros del centro educativo, entonces solo pedir, ¿verdad?, a las autoridades que nos den un poco más de refuerzo y seguridad y, pues, darle nuestras condolencias a los familiares, ¿verdad? ¿Usted los conocía, los jóvenes egresados de la escuela? Bueno, fíjese que creo que dos de ellos, los otros jóvenes, ¿no?, un familiar del señor que es el vigilante de nuestro centro educativo, pues está dentro de los jóvenes muertos y, pues, solo pedir la cobertura de Dios, pedir a las autoridades, pues, lo que corresponde. Sí, es lamentable, sí, porque, bueno, aquí nunca se ha visto esos casos, hasta ahora es que miramos esto y, yo digo que ya no hay temor de Dios, ya, y es tremendo esto. Sí, ¿verdad? ¿Y qué le dicen ustedes a las autoridades? Porque aquí es un pueblo tranquilo, ¿verdad?, no se dan estos hechos. No, no, nunca se había visto, hasta hoy se mira eso, sí. Hasta hoy se mira. Bueno, este, pedir al alcalde que ponga más, un poco más de, que pida más refuerzo de policía aquí, porque aquí la policía, los bólogos que andan molestando, pero estos casos no los miran. ¿Cuántos, cuántos policías hay asignados aquí, sabe usted, aproximadamente? Pues, yo creo que algunos cuatro, sí. Unos cuatro, ¿y cuántos habitantes son aquí en Lepaterique? Pues, ahí no le tengo la estadística, ¿cuántos será?, pues, no, no tengo un dato de eso ahí. Pero, pedir al alcalde que, pues, que pida más refuerzo para este pueblo, que... Que pida refuerzo. Ya que aquí es un pueblo muy tranquilo y es lamentable ver estos casos. Sí, sí, exacto. ¿No se dan hechos violentos? No, sí, es que nunca, o sea, tal vez por violencia, sí, cosas así, pero, ya si un caso de estos nunca se había visto. ¿Y usted conocía a los jóvenes? Pues, muy pocos los conozco, sí, pero son jóvenes, muy de la temprana edad, ¿verdad? ¿Habitantes de aquí del Lepaterique? Sí, de aquí del Lepaterique, son todos, sí. ¿Laboraban todos en mototaxis o...? Sí, yo creo que algunos, algunos trabajaban algunos trabajos así. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Pero eran jóvenes que no se metían con nadie, eran tranquilos? Pues, hasta el momento yo no sé nada de eso, yo creo que los hombres no... Tal vez querían, se echaban sus tragos, pero tal vez no podía ser un motivo, pero... A ver, no, no, ahí no le podría dar una respuesta, no sé. Sí, yo creo que no, no, no sé decir nada de ellos aquí. Gracias.